Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos al 100, mijos Pues aquí llegando de trabajar, ahí trabajo con Varela A ver, les comparto este video, a veces que Pues llego bien cansado, viejo, ni para Ni para hacer un en vivo, pero a veces ahora le hago un en vivo también en la noche ¿Qué rollo? ¿Cómo están, viejo? ¿Me doy bien? Me levanto bien temprano, viejo, ¿qué? Me acuesto a las 8, 9, me duermo Y la neta que, que me duermo a esa hora La neta, viejones, pues está bien, chambea, estoy chambeando ahorita bien a gusto, la neta Y con mi amigo Varela, ahí donde yo iba a comprar verduras Y pues la neta se ha portado muy bien conmigo, la neta muy bien, toda la gente La neta, al principio que llegué con miedo porque soy el que apunto ahí Las cosas que van subiendo, las cosas que Pues somos como una aduana, ¿sí me entiendes? Ahí con Varela, tenemos que saber qué es lo que sube, qué es lo que Lo que no deben de subir y todo eso A los carros, porque a veces, pues que se va de más o algo así Y pues ahí tengo nervios, pues como te digo, me he enseñado y la neta no está fácil La verdad que madrugar, madrugar ahí con, temprano Pues yo me levanto a las dos y media de la mañana Entro a las tres de la mañana, salgo a las tres de la tarde Me acuesto a las ocho No, no ocho, nueve ya, pues ya estoy acostado Y gracias a Dios, pues que, pues soy una persona muy trabajadora, muy luchona Muy, una persona que tiene muchas ganas de salir adelante Una persona que quiere superar Y hay muchos, también tengo muchas metas que tengo que cumplir también Pero por, por como está ahorita en Culiacán, ahorita las cosas están un poquito bajas Todas las ventas de, de, de taquerías, cenadorías Sí hay ventas, pero, pero como digo, pues no está como antes Pero pues ahí va, poco a poquito ya Componiéndose yo y aquí en Culiacán Pero pues hay que esperar Primero qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero gracias a Dios, viejo, estoy llamando ahí Donde, donde me llevaba la famosa Gilberto era a comprar frutas Donde Gilberto me llevaba a comprar frutas Donde, 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 que le gustaba para llevar de este verdura ahí con la cuca Pues sí, soy un amigo mío de los, de ahí, ¿verdad? Por Gilberto, y se lo agradezco mucho a Gilberto Porque, por Gilberto los conocí Con Gilberto, pues yo ya tuve, pues relaciones de amistades Y fui, sí me dieron, la neta Entonces, pues estoy bien a gusto, la verdad Lo único, pues que hay que madrugar, la neta Sí, sí, madrugar Y como dicen El que madruga, Dios le ayuda y me ha ayudado Entonces, adiós Eh, pues ha salido todo bien Hasta ahorita, con ellos Pues no ha habido detalles ¿Por qué? Porque me he puesto trucha Y yo soy una persona muy agradecida A las personas que, pues que me echan la mano La neta, lo hacen de buena fe Yo sé que, pues ellos Pues según como me vean, ¿verdad? Como me vean motivado ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que soy capaz de hacer? Y pues ahí, poco a poquito, lo van moviendo a uno Pero por mientras Pues estoy ahí La verdad, mientras que En otras cosas mejores que estoy esperando Voy a hacer unas cosas ahí también Y pues Es por 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 aquí echarle ganas La neta Aquí echarle ganas La verdad que Pues ahí estoy Chameando, viejo Bien a gusto, la neta Así estoy un poquito a gusto ahí Trabajando Aquí estoy en casa, viejo Me pego un baño Un poquito Cansado Sí Creo que Hay Hay trabajo La neta Sí, ahí tienes que andar Bien trucha Bien Bien Trucha La neta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Por una cosa que se te pasa Pues haces un Uno manejo Vas a hacer un manejo Que pues Que vas a Pues a Pues a Tener problemas ¿Va? Pero pues Haciendo las cosas bien Y como debe ser Pues todo bien Fluye ¿No? Sí, viejo Ahí me puse Y ahí Agarré un Cotarrero Con los Play Ahí No, es un Cotarrero Ahí con los Play Si Hay Pula Carrillo ¿No? Pero sí Hay trabajo Ahí cuando hay trabajo Pues ahí Nos ponemos Un poco Un poco De calmado Por el trabajo Hay que tener Responsabilidad Y hay que ser Ser En el trabajo ¿Por qué? Porque hay mucha Responsabilidad Y nunca me imaginé Trabajar con Varela Nunca me imaginé Que yo iba a Trabajar en Varela Donde yo iba Con la famosa Que me trae una copa fruta Nunca me imaginé La neta Para que vea Que el mundo Da muchas vueltas La neta El mundo Por eso Uno debe Portarse bien Con las personas Porque nunca sabe Uno cuando Uno Cuando uno Lo va a necesitar La persona La neta Pero pido Muchas gracias a Dios Que Se han portado Muy bien Gracias a Dios Por un día más Que no da vida La neta Y Y son unas buenas Personas Y se lo agradezco A todas las Pledes Ahí de Varela Todos Se han portado Muy bien El dueño El hijo Del dueño Muy bien Muy buena Gente Mis respetos Eh La neta Me han ayudado Me han enseñado A hacer las cosas La neta Que Me quedo sorprendido De ello La verdad Y si Se la pasa Bien conmigo Y nunca me imaginé Como lo puedo decir Trabajar ahí Con Varela Pero Pero bien Todo bien Chingón Mejor La neta Este trabajo Es un trabajo Honesto Un trabajo Como debe ser Y así me gusta vivir Viejo ¿Me entienden? Y ay 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 Para que le creo O sea leer Para que le creo Para el tío O sea leer Y luego ya Ya empezaron El domingo Una Una de esas Grandotas De esas De esas Para repartir De esas Dísela Ay Ay Le zumba Hasta la cajuela Hombre Corre a 20 No va Y ya También le hicimos Bien el pedido Hicimos buenos mandatos Hasta ahí Ya me reconozco Que gracias a Dios Pues Queriendo Se puede Viejo La neta Se puede salir adelante Pero yo Ay Corre a 20 Nomás Como no me dieron La nueva A gusto Con el ejercito No No pues Está bien Pues Tiene que empezar De abajo Porque Puedo poner De arriba Para abajo Después se mal Acostumbra uno Y después No quiere Bajarse de arriba Así No Pues fuimos Entregamos Producto Bien a gusto Hombre Viejo Ay Ay Para bajar Las cosas Allá arriba De la bodega Sin gas Eso Como que Pesa También Mucha El tomate Pesa Ay Pero gracias a Dios Que La podemos Hay maña Vale más maña Que fuerzas Y ahí ando Chicoteado Mucha gente Mucha gente Mucha gente Anda Comprando cosas Para los negocios Pero dicen Toda la gente Que todos Los negocios Viejos Están bajos No están Tienen el 40% De De gente Va No está como antes Pues bajó mucho la venta Por todo lo que está pasando En Culiacán La neta Y a ver Cuando se compone Creo que no va a haber feria Creo que no va a haber feria Este año Quien sabe No sé si va a haber feria Pues no creo Todo esto Ay 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 Tanto jodido Pues me da gusto Que les comparto este video Viejones La neta que Me la pasé chilo ahí Me ha reído Con todas las playas Agarró la locura Pero ya un día de esto Lo voy a grabar todo Desde el principio De que De que me voy Hasta cuando me venga Viejones Pues ahora se me olvidó El teléfono Viejos Se me olvidó el teléfono Y iba a hacer eso Pero no se me olvidó El teléfono Porque se Se me quedó La La almohada pegada Quítate Le dije Quítate La almohada Le dije Déjame irme Ya No puedes pegar No puedes pegar Está como la mujer Se pegó El placo O sea Pegó la almohada Como la mujer No la podía despegar Hasta que me despegue Y no hombre Viejos Bien tarde Pero por eso Se me olvidó El teléfono No hombre Hace para allá Le dije Que es lo que Quiero levantarme Y ya está Y tú no te despegas Le dije a la almohada Y así Le dije Hace a un lado Le dije Me voy a levantar Y no se dejaron No se dejaron No me quedé Soltar la almohada Y hasta que me soltó Es que también Llega el momento Viejones Es que se cansa Machín Te cansas Se cansa en el cuerpo Y descansas Y nos vamos a cierra Los ojitos Y nos vemos Ángel mío Sale Pues aquí les comparto Este video Gracias por apoyarme Gracias por poner like Gracias por suscribirte A mi canal Ahí mañana Le voy a grabar De un principio De que salgo de la casa Todo lo que hago De aquí A mi trabajo Y lo que hago Ahí en el negocio Varela Y cuando salga Viejones Que Dios me lo bendiga Ahí estamos Al cien No me he perdido Viejue Porque no he tenido Chance Porque he andado Chicoteo Por el Verón Allá Trabajando Y pues Es que Andamos Cien Lo voy a estar Grabando Lo voy a estar Grabando Muchas cosas Ahí por el mercado De bastos Ahí estamos Al cien Que Dios me lo bendiga Bye Bye